la mejor configuración para el teléfono honor 20 hola antes de empezar les invito a que se suscriban dejen su buen like bueno en el vídeo de hoy les traigo una nueva configuración para el teléfono honor 20 esta configuración les va a servir tanto en defecto y preciso en mira bueno si usan defecto lo primero que deben de hacer es cambiarse el dpi y poner esto ya que si no lo cambian el dpi posiblemente la configuración no les funcione así que pongan este dpi de 540 una vez cambiada ingresamos al juego y se van a configuraciones sensibilidad y nos va a salir esto que todos lo conocemos en general lo ponemos en 94 mira de punto deslojo 76 mira por 2 96 mira por 4 95 francotirador 25 y cámara 25 aunque si ustedes no usan la cámara no es necesario que activen la cámara ya que eso no tiene nada que ver con la sensibilidad si no lo usan déjenlo ahí ahora lo que vamos a hacer es irnos al custom y cambiar el botón de disparo a 35 no importa en qué parte esté solo pónganlo en 35 nada más recuerden que la configuración es para defecto y preciso y mira si algunos usan preciso no es necesario activar el dpi mejor les recomiendo que jueguen con la sensibilidad original del teléfono y bueno espero que esta configuración les sea muy útil y les pediría a que vuelvan para contarme su experiencia sin nada más que decir me despido pero les dejo este pequeño gameplay de una partida de br donde me hice 13 kills aunque en el vídeo anterior también me hice 13 kills pero no vayan a pensar que es el mismo vídeo ya que el día de ayer estaba en directo en tiktok y esas dos partidas son del directo de ayer así que son dos partidas muy diferentes nos vemos y ¡Suscríbete al canal! 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 Llave de asesinatos. Llave de asesinatos. Llave de asesinatos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!